hola mis chicas cómo están buenos días feliz mañana por aquí feliz día miércoles ombliguito de semana bendito dios yo me estoy arreglando porque ya me voy a trabajar ahorita ya son como las 7 10 de la mañana y ya ando despertando wayne para dejarlo listo y te voy a hacer su almuerzo y pues lo dejo listo y mi sueguita me lo lleva a la escuela cómo está mi nini para los que no saben ayer mi nini tuvo unas convulsiones y estaba malita y la llevamos a emergencia ayer se quedó ayer se la dejaron los doctores y hoy también acaban de mandar un mensaje de que ya está bien que está estable que toda la noche no tuvo convulsiones y que a lo mejor a rato ya va a estar lista para salir del hospital y me la manda de lo que nos dijo el doctor ayer porque pues las convulsiones no se curan en perritos nada más lo único que se controla me dijo que me iban a dar medicamento para que le estuviera dando y que para que no le dieran tan seguido y también para que se controlan más sus convulsiones porque le dijimos que este último año le estaba dando no seguido pero así como a los dos meses así como al mes o tarda más de repente no le dan y así entonces pues eso no hay medicamento para quitarlo totalmente pero si hay medicamento para controlarlo y me van a dar una medicamento y pues gracias a dios ya está bien y pues yo lo único que quiero es que no se me ponga más malita y por eso ayer me asusté bien feo porque si la vi bien malita bien desesperada y pues ya está ya en el hospital y al rato a mejor dios quiera voy y la recojo así que pues así están las cosas por ahí por aquí mis chicas por allá por aquí me voy a lavar los dientes déjenme me arreglo de volada porque ya se me está haciendo tarde no quiero salir tarde de la casa el tráfico está horrible 7 16 así que ya se me está haciendo tarde nada más les quería decir que vienen y ya está bien gracias a dios ya está estable a rato a lo mejor ya voy por ella y pues nos vemos en un ratito mis chicas le echo ganas a la mañana porque ya saben que la mañana corre de volada es lo que no queremos que se vaya la mañana tan rápido y es la primera que se va de rápido y pues se me hace todo tarde así que nos vemos en un ratito gracias por sus lindos comentarios oraciones de parte de ustedes acerca de mi nini de nosotros y pues se desagradece demasiado demasiado así que pues nos vemos en en un ratito ok mis chicas ya nos vamos llevamos el cafecito por delante ya saben cómo amanecimos por esta mañana y que bonito vean ese árbol que hermoso se ve con el resplandor del sol pegándole en las ramas aunque mis chicas ya nos vamos ayer limpie mi terraza si vieron o pues si les grabé a yo no sé ni que que anduve grabando porque con eso de que pasó eso me volví loca y me perdí de que les grabé que no les grabé que les dije que no les dije vean limpie bien bonita mi terracita se ve bien bonita aunque mis chicas ya nos vamos al trabajo buenos días cómo están nos vamos a trabajar amaneció bien bonito se ve bien bonita la mañana me da alegría que amanezca así así que pues nos vamos a nuestra rutina de trabajo y ya voy tarde 7 47 voy a checar por donde me conviene irme más porque ese tráfico está horrible donde quiere construcción y pues donde quiera hay carros parados por horas y pues yo soy una de ellas también así que pues si me va mal con el tráfico es lo único pero todo lo demás no me quejo mis chicas nada más que si el tráfico está por todos lados esta ciudad está en construcción por todos lados mis chicas ya han pasado muchas horas va a ser la una de la tarde y yo acabo de terminar el día de mi trabajo ya acabé ya nos vamos nos vamos para la casita quería ver voy a irme por otro lado porque quiero pasar que bueno voy a ver si puedo pasar quisiera pasar a la tienda de trader joe's trader joe's así se llama la tienda está difícil de pronunciar el nombre trader joe's quiero pasar esa tienda porque ahí venden cosas bien ricas de la temporada de otoño y a emily le encanta muchísimo la sopa de esa tienda así que voy a ver si no hay tanta gente y si veo que está más o menos libre la cosa para hacer algunas cuantas compritas pues voy a pasar así que pues me concentro en la calle y pues nos vamos a la casita gracias a dios terminamos nuestro día de trabajo y ahorita veo si si pasó a la tienda o a ver qué onda a ver cómo está porque a veces no hay estacionamiento y se batalla mucho con el estacionamiento para meterse a esa tienda así que ahorita vamos a ver el chisme ya estoy aquí mis chicas y les dije que está llenísimo estoy esperando por esa señora que ya va a salir voy a dejar el carrito y ahorita viene está llenísimo el estacionamiento por estar viendo el chisme ya ni les grabé mis salidas se están peleando por el estacionamiento ahorita un señor se estaba peleando con una señora porque bueno no vi todo el chisme pero se bajó bien enojado de reclamando el estacionamiento y como que quería que se quitara o como que se lo ganó sepa la fregada pero estaban ahí en la esquina peleándose y el señor se atravesó la media carretera y yo por estar viendo el chisme ya ya no hice mis tomas de cine de poniendo mis cositas enseñando de todos los que poniendo las cosas acá atrás en las bolsas en la cajuela ustedes saben todo el flow del vídeo bien acá bien producido porque estaba viendo el chisme que estaba pasando como son los hombres el señor se estaba peleando bien feo con la señora o sea los hombres ya no respetan ni a las señoras ni a las personas mayores ni a los grandes ni los chiquitos y le estaba diciendo cosas el señor o sea se me hizo a mí no sé yo si alguien me gana el estacionamiento o nos algo yo prefiero mil veces darme la vuelta 20 mil veces y no estar discutiendo con nadie y tampoco ganándoselo a nadie ni quitar de solo a nadie pero pues hay mucha gente que les encanta el pleito a mis chicas y ya están en aquella esquina peleándose por el estacionamiento pero bueno será el sereno vámonos pago en el chisme déjame salgo mis chicas porque no puedo última parada mis chicas voy a pasar aquí al panda porque emily quiere panda yo también quiero panda se me antoja demasiado a mí me encanta esta comida así que voy a comprar unos platillos y ahorita les muestro ahí en la casa le tengo una sorpresa a emily es que no sabe con qué se come su sopa no recuerdas acá está de este lado de aquí no espérate no se acuerda ya te acordaste lo pones en la air fryer y si el año pasado es como ya tiene un año que no tiene su rica sopa y pasé a comprársela porque ésta es de la temporada de la mija y dice mami no me acuerdo con qué me lo comía es ese lo pones en la air fryer y te lo tomes así con panecito te dije y no se acordaba con que se lo comía ahi venden muchas antojitos de la temporada de de otoño esta es mía y ella hay emily toda mi ropa se la pone ese es el tuyo y ese es el mío el mío es steak y traje estos los crinches no había los no había los spring rolls creo que se llaman así no había no ajá no había y traje eso así que llegué mis chicas miren mis florecitas estas las voy a poner en la otra mesita de allá porque ya no tengo flores allá están bien bonitas tengo mi panda traje las cositas de tres para emily para mí traje lo mío ensalada esta leche que me encanta demasiado esta crema me eche es crema para el café mira emily esto lo he visto que dicen que están bien buenos como a sushi rice rolls rollitos de arroz vamos a probar esto a ver qué tal y traje carne molida porque quiero hacer unos crunchy tacos al rato para Mr. Gringo carne molida ¿quieres ir? yo dije ¿qué es lo que quieres? ah porque quería pasta mira te traje aguacates de aguacate en y mira traje dumplings también pero si mis chicas ahorita voy a sacar todas estas cositas las voy a meter al refri nada más que le quiero enseñar todo mi haul a emily miren estos si es que están bien buenos los voy a probar al rato estos de aquí ¿qué más? oh traje berries para hacerme unos licuados de berry oh mira traje arroz frito de chicken chicken fried rice traje bastantes cositas antojitos pues como les digo ahí venden muchos antojitos para cuando no quieras cenar algo de la casa esto es lo más rico que puedes comer de esos antojitos ahí están mis compras de Trader Joe's ya terminé de comer y comí demasiado ahora estoy bien arrepentida de haberme comido todo eso pero ya pa' qué ni llorar es bueno ¿qué es esto? no sé qué ordené yo creo que ya hace mucho tiempo porque no sé qué es esto vamos a ver vamos a averiguar oh ¿qué es esto? oh sí ya me acordé ya me ordené ya me acordé hace meses hace meses que ordené esto y no me acordaba es de tiktok este no sé creo que también ¿qué ordené estas? ¿a quién se las vi? se las haber ¿cómo se dice? se las ha de haber visto a alguien por eso las ordené déjenme prendo la luz porque se ve bien oscuro para enseñarles el chisme ándale yo creo que ya se ve mejor ¿por qué ordené estas chanclas? ¿a quién se las vi? miren están bien bonitas en tiktok las ordené no ¿verdad? quién sabe pero vean están bien bonitas las chanclas súper bonitas y están bien suavecitas están un poquito pesadas están bien bonitas pues ¿a quién se las vi? a alguien se las vi oh están padres déjenmelas ajusto sí me gustó sí me gustó están bonitas ok ay están bien bonitas esas chanclas sí pesan en las manos pero ya que las tienes en los pies se siente bien la chancla están bien bonitas me encantaron les voy a dejar el link en la cajita de información a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo de dónde las ordené y también miren ordené esta que para los tacos o para freír cualquier cosa miren así así es como se ve la foto esta es la foto puedes freír taquitos y al mismo tiempo los puedes escurrir como pueden ver aquí la canastita está el traste y luego la canastita para que se escurra y este sí lo dené en TikTok porque ya saben que ahí está la vendedera por todos lados y luego pues las personas te lo muestran y me interesó esto le tiro la basura les voy a enseñar cómo se ve la olla está más o menos bien no está tan muy buena calidad más o menos ok creo que sí es pero está bien vamos a ver qué tanto me dura y ya cuando quiera escurrir los tacos nada más le pongo así y le pongo esta cosita aquí así y ahí pongo los tacos para que esté la grasa escurriéndose y cayendo en el mismo sartén pues está más o menos no está tan bueno el material como que la tapadera no embona bien pero pues vamos a ver cuánto nos dura este asunto miren mis chicas ahí están las chanclas se ven bien bonitas estas sí me gustaron están bien suavecitas de arriba y se ve que no me van a lastimar para nada para traerlos con pantalón últimamente estoy usando de esas chanclitas y pues con pantalones así que pues están bonitas me gustaron están altitas ok mis chicas última salida y ya no voy a salir en toda la tarde ya me toca ir a recoger agua y en la escuela y pues ya es el último pendiente de este día de hoy y pues se acabó ay no no he parado en todo el día no he parado ahorita no siento el cansancio ya lo siento ya más a rato y me trajes las chanclas estas no importa está bien no pasa nada ahorita no siento el cansancio ya en la tarde y me siento en el sillón es cuando siento que ya no que ya no funciono que se me acabaron las energías pero si mis chicas vámonos a recoger a mi güey en la escuela se llegó la hora ya llegué a la casita mis chicas y me voy a poner a hacer la cena y lo que voy a hacer por eso compré la carne molida creo que así les dije verdad voy a hacer crunchy soft tacos para mis de gringo yo creo que para mí no porque estoy demasiado llena comí bien rico hace rato el panda y todavía me siento hasta acá así que cocino la carne y ahorita me voy a meter a bañar y ya son las 5 de la tarde y saben que no me han hablado de mi nini nada más me mandaron un mensaje en la mañana de que estaba bien de que ya no tenía más convulsiones que estaba muy estable y que no sé qué tanto todo el mensaje que me mandaron pero no me han hablado yo creo que se la van a dejar hasta las 8 de la noche porque es como a la hora que fuimos a dejarla y dijo el doctor que la quería tener de 8 a 8 o sea todo el día toda la noche a noche y todo el día el día de hoy así que pues yo creo que ya ratito me hablan para ir a recogerla y pues ojalá ya ya me la den hoy mis chicas porque pobrecita siento que iba a estar bien preocupada bien triste y con mucho así de o sea como que temor de que piensa que piense que la voy a dejar o ustedes saben los perritos como se dañan sus sentimientos cuando no están en su casa así que es lo único que me preocupa de ella de que pues está en otro lugar no sabe lo que está pasando y pues siento que se me va a traumar por estar ahí metida y pues no sabe si voy a ir a recogerla no sabe si voy por ella o sea no sabe nada así que pues ya quiero traerla para aquí a la casita y quiero que esté aquí pero bueno déjenme cocinar la carne le volarita y hago la cena para dejarla ya lista para cuando mis gringos ya vengan ya la cena ya está la carne pues ya está preparada y lista y nada más empiezo a hacer los tacos a ratito perdóname ok mis chicas ya han pasado varias horas ya son las 7.22 de la tarde casi noche que mini y ya casi nos vamos a ir a recoger a mi nini nada más que me voy para hacerle unos taquitos a mis gringos de lonche ya comimos ni les enseñé yo me comí un crunchy taco nada más de estos nada más el puro tostadito y es todo y a mis gringos si se los hice normales como siempre los hago así pues como bien preparados con todo y bien gordos pero yo me lo hice así porque como les digo estoy bien llena y nada más quería uno pero chiquito voy a hacerle unos taquitos para mañana que se los lleve a lonche y pues para de una vez limpiar aquí la cocina porque vean todo lo que tengo de este lado miren por aquí tengo las tortillas de estas tortillas le voy a hacer sus taquitos para mañana y aquí tengo la carnita así que es lo que sobró y pues le voy a hacer unos ricos taquitos para la lonche y ya voy a limpiar la cocina y guardar todo este reguero que tengo aquí oh se me olvidó decirles me hablaron ya después como a las cuando les dije que iba a empezar a hacer la cena el doctor la veterinaria me habló y me dijo que ella ya estaba bien que estaba estable que ya no tenía ya no tenía convulsiones en todo el día y que estaba ya lista para venirse a la casa y se va a venir a la casa con medicina para controlar sus convulsiones y no le den o que le den pero una vez al año pero muy poquito o sea que la medicina le va a controlar de que no le dé fuerte ni tan seguido así que ya viene mi niña a la casa y que bueno gracias a Dios ya la extraño con todo mi corazón anoche en verdad que la extrañé toda la noche para dormir porque ella dormía bien cerquita de mí y pues la extrañé muchísimo ahorita que me acuerdo antes de que se me olvide si tienen una tienda de Trader Joe's cerquita de ustedes vayan y prueben y compren estos pretzels de la temporada son de calabaza con tiene yogur tiene calabaza semillitas de no sé qué están demasiado buenos en verdad que me encantaron demasiado y así es como se ven están bien chiquititos déjenme ahí están miren así es como se ven mis chicas están súper súper ricos en verdad que se los recomiendo yo los compré ahí y en verdad que me los voy a acabar en un día demasiado buenos prueben les va a encantar ¿listo? vamos no dale no tú no baby vamos a ir a la tienda por eso no podemos llevarlas porque vamos a ir a la tienda primero a comprar unas cositas ay mis chicas qué hermosa se ve la noche se ve bien bonito bueno aquí las lucecitas se ven bien bonitas es lo que les quiero dar a entender ay qué bonito ay se me salió la chancla y la pisé mal miren qué bonito se ve me encanta hermoso vean acá la casa también ay el gringo ya ya quitó la la emoción de cómo se miraba por las luces del carro aunque me chequea nos vamos a recoger a mi nini tengo ganas de verla abrazarla papacharla quererla amarla la basura hola papacito cómo estás muy cansado ya nos vamos nada más a eso y ya nos regresamos a dormir si Dios quiere ay Dios mío yo también estoy cansadísima muy cansada también me he parado en todo el día ustedes vieron ustedes fueron testigos es que desde las seis y media no he puesto las nalgas en el sillón ah no es cierto sí sí las puse un ratito un ratito me acosté como unos media hora yo creo ok mis chicas ahorita vamos por mi nini y nos regresamos en la casita ya llegamos mis chicas a comprar el jamón para los sándwiches de mi güey oh cuántas cositas de remate tienen aquí afuera 50% de descuento y acá tienen todo lo de otoño nada más el jamón de pollo y una vez me voy a llevar pan porque este siempre oh no no hay del pan que me gusta pan blanco ok nada más el jamón ya no pude pasar de aquel lado vea me encerré no tiene sí también chiquitos chicken or turkey is fine ese de arriba qué es turkey ni va a ver ahí pudo pavo pero no importa también le gusta el pavo ¿es ese chicken? ¿es ese chicken o chicas? no, eso está bien no puedo bajar llegaron mis chicas aquí a emergencias a recoger a mi nini tenemos la cobija en el carro le digo al gringo que quiero ver la carita de la nini cuando me vea pobrecita ha de pensar que la abandoné ¿verdad papá? pobrecita mi nini entonces se hacía en el carro ¿es ese chicken o chicas? ¿es ese chicken o chicas? lo malo que no la puedo grabar porque me la va a traer alguien y pues no puedo grabar ay mamá ay mamacita por fin por fin mamacita ¿tú me extrañaste corazón? ¿sí? mi bebé ¿qué le hicieron a mi bebé? ¿quienes el caca pipí? tiene algo en su patita por eso no puede caminar no puede hacer un caca pipí ¿qué le hicieron a mi bebé? ¿qué le hizo? trae algo en su patita por eso camina así medio raro miren tiene como una así ¿quienes el caca? tiene una banday como una curita en su patita ya no vamos a mexicas nada más que haga del baño porque no corra mamá está contenta mi amor está contenta mi amor mi bebé está contenta mami ay mi corazón she's happy que mi amor ya llegaste a tu casa mami ahí voy ahí voy quiere ver a sus hermanas ya llegó la princesa ya llegó la princesa dónde está mi bebé mira sus patitas mija como se las cortó le cortaron sus patitas le picaron ahí la picaron mamá le pusieron medicina ¿qué pasó a ti? mi bebé le quitaron las patitas mira mis patitas estaba malita hija estaba enfermita mi bebé suéltalo aquí a tomar agua mamá despacito ay amor ya está andando en tu casa mami como está contenta mis patas flacas mira como la dejaron ay mi amor mira sus patitas ay mi amor ahí voy quiere que le de paparón déjame te quito eso lo primero ya terminé de los abogados limpiar toda la cocina, desengrasar, los trastes, los lavé, algunos puse en la lavadora, otros los hice a mano y ahorita lo que me voy a comer ya por último, por estas últimas horas de la noche, son las 9.40 y se me antojó una sopita de jitomate, de tomate, esta de aquí, me la voy a enseñar, ahí está mi sopita de tomate, le puse pimienta y me la voy a comer con estas galletitas de aquí que están demasiado buenas, me gusta ponérselas aquí adentro y me gusta más crujientes, me las voy echando poco a poquito para que no se aguaren tanto y me las como crujientes, pero si mis chicas aquí ya me voy a despedir, mañana será otro día si Dios quiere y pues ya está aquí mi nini, gracias a Dios está bien, ahorita antes de dormir como a las 10, le voy a dar su dosis de medicina y pues vamos a ver cómo le va, ojalá le funcione muy bien ese medicamento que le dieron y pues vamos a ver qué pasa, así que aquí me despido, los quiero mucho con todo mi corazón, nos vemos mañana si Dios quiere, bye, buenas noches.